Intro Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un video muy impactante, y el tema de hoy es Dragon Ball Super Goten, Trunks, ¿me van a ayudar? Yo si te voy a ayudar hermano Yo también Granson Gohan Bueno sin decir más, bueno comencemos Ya comenzaron las negociaciones para el doblaje en latino, Laura Torres, actriz de doblaje Quien dio vida de Goku niño, Gohan, y Goten, confirmó que iniciaron las negociaciones Para el doblaje latinoamericano de Dragon Ball Super Han pasado poco más de dos meses desde que Dragon Ball Super llegó a tierras japonesas Trayendo consigo las aventuras de Goku, y sus amigos, tras 18 años de ausencia Y todo parece indicar que no tendremos que esperar mucho para disfrutar de esta serie en nuestro idioma natal Te toca Goten Esta semana, se llevó a cabo en Chile, el desafío internacional de League of Legends, evento que contó con la presencia de Laura Torres, actriz de doblaje Reconocida por haber dado vida a la voz de Goku niño, Gohan niño, y Goten niño En Dragon Ball, y en Dragon Ball Z Y era inevitable que le preguntaran sobre la nueva serie de Akira Toriyama Te toca Trunks Es así, que la reconocida actriz reveló, en exclusiva para el portal BioChile Que hace unos días, se contactaron con ella, con motivo de las negociaciones para el doblaje de Dragon Ball Super Les vamos a dejar en la descripción del video, la entrevista que le hicieron a Laura Torres Te toca Granson Gohan Cabe destacar, que este es el primer anuncio oficial que se ha hecho sobre el doblaje de la nueva serie de Dragon Ball Solo queda esperar a que se confirme en que canal, la serie será transmitida Esperar se ha dicho Y como dijo Trunks, el link del video de Laura Torres, va a estar en la descripción Bueno amigos, espero que les haya gustado el video Like y suscribirse si les gustó Y no se olviden de comentar el video que les pareció Bueno me despido Chao XB Espero con ansias Dragon Ball Super, en español latino Estoy muy, 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 emocionado Jejejejejeje Bueno me voy Chao XB No me gusta mucho Dragon Ball Super, pero si les ponen las voces originales Tal vez lo vea, ya que me va a traer muchos recuerdos Jejeje Bueno me retiro Chao XB 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 XB